Nosotros estamos lanzando también, a la par con la instalación de los bebederos, la campaña de recolección de aceites usados de cocina. Son un problema los aceites usados de cocina porque el vecino no tiene dónde tirarlos o cómo hacer la disposición final y la cloaca o el desagüe cloacal no es una buena alternativa porque los termina tapando, los termina perjudicando. Entonces se organizó, se habló con una empresa de Córdoba y ya está en funcionamiento la recolección diferenciada de los aceites usados de cocina con cuatro puntos limpios en la ciudad. Tenemos en la dirección de Servicios 2, en Villa Argentina, en Barrio Villa Argentina, en Planta de Agua de Coispu, frente al cementerio San Roque, en el vertedero y en el 3x1 que se organiza los primeros sábados de cada mes junto con Capa, ahí va a haber un punto limpio. Entonces el vecino lo que hace es recolectar su aceite usado de cocina durante todo el mes y una vez al mes lo lleva al 3x1 o lo puede ir vaciando en esos puntos limpios. Hay gente que está lejos de los puntos para vaciar, para llevar el aceite. ¿No podría existir la posibilidad de que lo vayan juntando en algún frasco y lo dejen en la puerta para que lo lleve el basurero también? Se complica eso. Sí, por supuesto la idea es que lo vayan juntando en un envase, preferentemente de gaseosa o de agua o el mismo envase de aceite. Y aunque sea una vez al mes, se acerquen al 3x1 para vaciarlo. Hemos elegido los puntos limpios de manera que estén distribuidos en toda la ciudad. Como ustedes vieron, hay en el sur, hay en el centro y va a haber en el norte de la ciudad. O sea, pedimos ese pequeño esfuerzo del vecino porque la recolección por parte del recolector después se dificulta todo el resto del proceso de clasificación y de separación. Entonces, es un pequeño esfuerzo, lo sabemos, así como lo hacen con el electrónico o como lo hacen con las pilas que lo llevan a los puntos limpios, pedimos esa colaboración del vecino para que lo lleve a los puntos limpios de aceite. Lo que pasa es que para las pilas hay muchos más lugares y uno hace un paquetito, se la pone en el bolsillo y no tiene demasiado problema en llevarlo. El aceite, más si se junta de un mes, son un par de botellas, ¿no? Sí, es cierto. De todos modos, esto es lanzamiento, tenemos que ir avanzando con distintos puntos limpios. Y invitamos incluso a aquellos comercios, por ejemplo, que se quieran sumar con la campaña, a hacer convenio. El mismo comercio que vende aceite de cocina puede después recibir el usado y con ellos hacemos el convenio de recolección diferenciada con los recolectores. Ahí sí podemos hacerlo porque estamos juntando en un mismo lugar varias unidades. Pero hacerlo de manera domiciliaria, por el momento, no está la campaña lo suficientemente madura como para ir haciéndolo.